Vamos a verlo aparecer en un instante más, a ver qué les parece, recibe a Santos Laguna, no es fácil, visita a Cruz Azul, recibe a Chalos de Tijuana, visita a Rayados de Monterrey, tiene el clásico Tapatío, y después recibe a Los Tigueres. ¡Ay, nanny! ¡Ay, nanny! Dijo el Buse, si ganamos tres partidos seguidos y nos metemos ahí... ¡Gánalos! Ahora, ¿quién podría asegurar que Chivas puede ganar tres partidos seguidos? Son rivales muy complicados, hemos visto un Guadalajara que todavía no encuentra su mejor fútbol, y pues hay muchas dudas, ¿no? Es que hubieran incluido ahí al equipo que tenemos nosotros, y a lo mejor la duda es qué versión vamos a ver de Chivas. Al margen de los rivales es qué versión vamos a ver de Chivas en esta recta de final del torneo. ¿No se les olvide la campaña pasada de Guadalajara? No fue ninguna maravilla. O sea, todo el mundo se queda con que eliminaron a la América. Pero fue mejor que la de los últimos tres años que mi amiga llegó. La América y con los chicotazos, maquilló totalmente el torneo que había tenido Chivas. Pero fue mucho mejor que los anteriores. Ya eso aspira otra vez. Mi amiga había llegado en tres años, Jorge. ¿Por eso? Claro que fue mejor que eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.